Bueno, la necesidad surgió del avance de la tecnología que se tiene en la actualidad. Entonces, por esa razón, el señor alcalde José Miguel Ushka ha creído conveniente dotar a la institución de un sistema ágil y eficiente con tecnología de punta. En lugar de sistema, es un sistema integral de información, lo cual significa que todo lo que antes se hacía en el municipio de forma aislada o de departamento por departamento se integró en un solo sistema informático. Esto trae como consecuencia de que los procesos y también la información esté completamente relacionada e integrada. Obviamente, cualquier persona que haga un trámite en el municipio va a quedar registrada sus datos para posteriormente poder cruzar la información y también para poder darle en el futuro un mejor servicio, un servicio más eficiente y más óptimo. Las dificultades que se presentaban, podría ser en este caso que no teníamos inconvenientes, tal vez teníamos un proceso mecanizado que tal vez era eficiente para nosotros, pero la ciudadanía no lo veía así, porque supongamos que para un pago necesitaban hacer de pronto varios procesos, en este caso el recaudador, para pagar de un impuesto tenía que entrar en un sistema, para pagar de un servicio en otro sistema, para pagar de una patente en otro sistema. La idea fue hacerlo en una sola, de una forma rápida. El cambiar tecnológicamente y radicalmente, automatizar, sistematizar y mejorar, tanto en la parte de tecnología como en la parte de procesos, va a traer sus consecuencias. Por ejemplo, este momento, entre comillas diría yo, los inconvenientes que tenemos, es un poco de demoras en la atención de los servicios, principalmente porque en el municipio no contábamos con una base de datos de los diferentes trámites que aquí se han ido realizando por muchos años. Tenemos el sistema que va a estar en red, perdón, en internet, que nosotros a través de un celular incluso podríamos consultar con el número de cédula, podemos consultar las deudas, basta con entrar a la página de la municipalidad, quirón.gov.es, podríamos entrar a consultar las deudas, consultar los avalúos de los impuestos y si no desean consultar podrían acercarse a la ventanilla del municipio que en cualquier oficina se le va a entregar la información porque está todo integrado en un solo sistema. Comenzamos ya con las ventanillas únicas. Los ciudadanos dijeron deberían o deben saber que aquí básicamente había dos o se manejaba dos ventanillas en las que en una se hacía pagos de ciertos servicios y en otra ventanilla se hacía la venta y pagos de otros servicios. Desde el día de hoy creo que ustedes lo contestaron. Realmente tenemos una ventanilla en donde en cualquiera de las dos partes pueden hacerse cualquier tipo de trámite, tanto la venta de especies como la recaudación o la generación o la venta de promedios. Entonces eso es algo importante. Estábamos, bueno vale aclarar que si bien es cierto ahora estamos cerrando las ventanillas hasta las 4 y 20 de la tarde o a las 10, pero el sistema nos va a dar la oportunidad de poder atender hasta las 4 y 50, unos 10 minutos basta para cerrar la ventanilla. Con eso la ciudadanía tendrá más tiempo para poder acercarse a la municipalidad a pagar sus impuestos, sus servicios.